Olito estamos poniendo una canción para que ellos sepan que ya van a entrar al aire. Estudiantes de primaria vivieron la magia de hacer radio en Grupo CIPSE. Muy padre, la verdad es algo que ellos están muy contentos en venir. Para empezar el proyecto que se realizó en la escuela fue para conocer un guión de radio y saber cómo se hacen estos programas que están muy padres y que los niños aprenden mucho de ellos. Poco más de 30 alumnos del sexto grado de la primaria de Xcantxijó recorrieron los pasillos de esta empresa para conocer todo el proceso de la radio y cómo llega a todas partes. Tenemos estaciones de radio en Campeche y tenemos estaciones de televisoras en Cancún, así como de radio en Chiquemay. Aquí en Mérida tenemos tres estaciones de radio, que son La Comadre, Amor y Quisefe. Además de platicar con los técnicos y locutores, cada uno tenía preparadas sus preguntas, pero también comentarios. Yo me lo imaginaba, pues, como, no sé, como más pequeña, no sé, pero pues me impresionó mucho al verlo porque sentí que es como muy, no sé, como muy padre, es muy moderna y me gusta porque, pues, a mí me gustaban mucho los locutores que hablan porque, pues, me gustaba, me gustaría hacer eso de grande. En la escuela hicieron ellos su propio programa de radio en vivo, en los recreos salieron, ellos lo prepararon durante una semana, estuvieron buscando información, cada uno hablaba de un tema en específico y salían los niños con sus funciones de operador, locutor, de productor, de guionista. Toda la experiencia les abre un mundo de posibilidades que guarda esta noble profesión. Me gustó mucho porque veo que hacen el programa y se va a la antena y sale para todos que la puedan escuchar. Es muy difícil hacer un programa de radio, es muy complicado para nosotros que nos di, que nos di, este, para divertirnos a nosotros y es muy complicado hacerlo. Una vez más, Grupo CIP se abre sus puertas para que las nuevas generaciones conozcan todo lo que existe detrás de la radio y quiénes son los responsables de hacer llegar toda la programación. Hasta usted.